Y otras tres personas perdieron la vida también. Hablamos de este caso gracias a las imágenes que recibimos a través de uno de nuestros reporteros urbanos donde nos comenta y nos muestra las imágenes que esto fue también en un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 68 de la autovía del este en sentido hacia la romana San Pedro de Macorís donde el chofer de un camión de carga perdió el control saliéndose de la vía. Gracias.